Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Pues ahorita vamos a hablar sobre el boxeo Veo que la doctora viene y pues dice que va a aprender un poco también sobre lo que es el boxeo Pero bueno, él nos va a hablar un poco Tenemos aquí a Bismarck, el pastelito Alfaro Pues él es entrenador también de gimnasio Y nos va a hablar un poco sobre lo que es el boxeo Y esos campeonatos pues que él ha estado presente con todos estos niños Pues entrenándoles y cómo les ha ido durante todas estas actividades que ustedes han participado en este mundo de este deporte Bueno, ahorita participamos en el torneo infantil de boxeo de Feniboxa El chinito Dávila en 50 para 52 libras Donde se coronó campeón infantil de las 50 libras Bueno, este es un proceso que hemos llevado Yo lo entreno desde que tenía 4 años Y ahí estamos, ahorita vamos trazando metas Ya ganamos el primer campeonato Ahora vamos al de las 55 para las 57 libras Y así sucesivamente Es un trayecto hasta llevarlo a campeón mundial Porque yo confío que este niño va a ser un campeón mundial ¿Cómo ha sido, digamos, esa preparación? Tomando en cuenta pues que es un niño Y también se le tiene que enseñar a ser disciplinado desde pequeño De lo contrario, pues yo creo que se le haría un poco difícil Lograr llegar a ese campeonato A como pues todo niño, toda persona que se mete al boxeo Pues quiere ser un campeón a nivel mundial Bueno, siempre le inculco que tiene que ser un atleta disciplinado Todos los días corremos en la mañana Hacemos, entrenamos hora y media en el gimnasio de la Casa Comunal de la Miguel Gutiérrez Donde estamos ubicados Invitamos a todos los niños que sean presentes a recibir la clase Ahora, ¿esto fue lo que él ganó? ¿Así es? Sí, este es el trofeo que le dieron al niño Y todas las medidas que ha conseguido en toda su carrera Interesante esto, digamos Hay otros niños que también están, digamos, en esa faceta También de, pues, practicar, competir Y también lo importante es esto, ser ese ganador Sí, yo trato de ponerlo de ejemplo a él Pues porque él es un atleta bien disciplinado Y lo pongo de ejemplo con todos los niños Mira, quisiera que seas como el chinito todos los días Porque hay unos atletas que son más... Les cuesta aprender o no son disciplinados Y él siempre está pendiente Siempre está haciendo las cosas Me hace caso y eso es lo importante Aquí también juega un rol fundamental, digamos, el apoyo del papá de este niño Para que también, pues, vaya saliendo adelante en este deporte Sí, el papá siempre lo apoya Él viene de una familia bien unida Y trae el boxeo en la sangre porque su abuelito era boxeador Entonces él ya venía con ese talento, como dicen La mayoría de sus niños, digamos, en este caso Los que han entrenado el boxeo, como ya decía Lo traen a sangre o llegan porque quieren aprender esta disciplina Y ahí, pues, valorar si tiene o no, pues, digamos Ese material, como dicen, para ser un buen boxeador Bueno, hay muchos niños que se meten al boxeo Pero hay unos que vienen dotados de cualidades de boxística Y hay unos que les cuesta aprender Pero en el caso de este niño, yo desde que lo vi Yo sabía que este niño iba a aprender rápido Y ahí vamos evolucionando paso a paso ¿Cuántas presentaciones él realiza, digamos, al año? Y más o menos, ¿cuántas gana? Pues, ahorita él lleva 12 peleas Porque casi no pelea Porque los niños de su peso casi no quieren pelear con él Tenemos que pelear con chavalitos que tal vez tienen 10 años Y pesan como 7 libras más que él O a veces hasta 10 libras Y entonces tenemos que aceptar las peleas Y regalarle el peso y la edad Para poder pelear y mantenerlo activo Y esto, digamos, de peso diferente ¿No es un problema para él? Digamos, y a propósito que está iniciando en este mundo ¿Cómo no? Porque se los hace más difícil Pelear con un niño más grande que él Y más fuerte que él Pero él se las arregla Y en todas las peleas Ha peleado de tú a tú con los peleadores Y está acodiéndose con los chavalitos De la otra categoría Que son 57 libras ¿Vas a hacer demostración? Vamos a hacer una demostración Para el deleite del público Bueno, adelante pues Bueno, comentanos un poco Mientras se lleva a cabo esta demostración ¿Cómo te sentís vos en este deporte? ¿Sos bien disciplinado en este caso? Sí, me siento bien, gracias a Dios Estoy entrenando, me estoy preparando ¿Se apoya bastante tu familia? Sí, me apoya bastante en mi familia ¿Cuáles son tus metas Cuando vos seas una persona adulta O un atleta ya adulto? Quiero ser fuerte para ganar Me imagino que hay algún boxeador A nivel internacional Que vos sos fan de él ¿Sos admirador de él? Sí ¿Quién? Lomachenco Me gusta el estilo de Lomachenco Bueno, pues ahí lo tenemos entonces Veamos esa demostración Que nos tienen preparado El día de hoy Ahí nos va explicando usted Bueno, ahí estábamos mirando Lo que es una demostración Estamos hablando De este pequeño Que ha tenido varias Peleas ganadas Dicen aquí 4, 20, rápido Cruza Sáqueme 8 golpes Vamos 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bueno, esta era parte De la presentación De todos los días Me imagino Estas prácticas Que llevan a cabo Todos los días Ahí lo ejercitamos Hora y media En el gimnasio De Pastelito Boxing Que estamos ubicados En la Miguel Gutiérrez En la Casa Comunal Mario Jerez De la Miguel Gutiérrez Nuestro teléfono son 8884-6274 Para cualquier información Ahora en el caso Digamos de la alimentación Desde pequeño También ustedes Les van dando Esas instrucciones Para tener ese peso Y no Como dicen No pasarse No engordarse Pues él es un natural Porque pesa 51 libras Natural Comiendo lo que Él quiera Entonces a los niños No es recomendable Bajarlo de peso Tienen que pelear En el peso Que ellos pesan Y conforme Digamos Entonces Él va avanzando En su peso Así va avanzando La categoría Por decirlo así Sí Depende de su crecimiento Cómo va creciendo Cuánto mide Ahí es que va A mirar En qué peso Puede pelear El niño Ahora en este caso Digamos Para Los que quieren O el padre De familia Pues que quiere Llevar a su hijo A practicar O aprender más De esta disciplina Qué es lo que tiene Que hacer Digamos Cuánto cuesta Esos horarios Dónde están Ubicados Ustedes exactamente Bueno Estamos ubicados En la Miguel Gutiérrez Tenemos un precio Simbólico Pues que Que le cobro A los muchachos Que compiten Este Le cobro A los niños 30 pesos Y a los A los que compiten Y a las personas Que Que quieren Para aprender Le cobro 50 acordos A diario Diario Cuántas horas Digamos O varían La hora de entrenamiento Dependiendo De la edad Dependiendo Pues digamos De su peso Cómo funciona Pues Tengo un horario De 5 a 7 de la noche De lunes a viernes Y los sábados De 3 a 5 de la tarde En este caso Digamos Los guantes Todo lo que es La ropa O el Adecuada Lo tiene que poner El padre De familia Si a usted Le dan Instrucciones Que es lo Que se necesita O que es lo Que debe De llevar Bueno Siempre Le pedimos Que lleve Una ropa Adecuada Para entrenar Le exigimos Su guanteleta O guante Y de vez De vez en cuando Que llegan Los guantes Así que Les tenemos Que prestar Los guantes Mientras Ellos compran Sus guantes Bueno Y vos Que mensaje Le das A los demás Niños De tu edad Que tal vez Les gusta Este deporte Y pues todavía No han ido No se han puesto A practicarlo A como debe ser Pueden entrenar El boxeo Es bueno ¿Qué te dicen En el colegio? Nada Solo me dicen El campeón ¿Y te tienen Miedo Los chavalos? No ¿Pelean? No ¿Y por qué? No sabes No, es que no Pelean en la escuela Ah, bueno Pues Bueno Ese mensaje También que usted Dó Esas recomendaciones Que le da A los padres De familia Para que Pues lleven A los niños A practicar deporte Bueno Este Invito a todos Los padres De familia A que Sean parte De la escuela De boxeo Pastelito Boxing Ubicado En la Miguel Gutiérrez Detrás del parque En la Casa Comunal Mario Jerez Me imagino Que para usted Pues ha sido Un esfuerzo Ha sido un reto Pues llevar A cabo Estos O estas enseñanzas Que se le dan A estos niños Si, bueno Este Uno Uno Está Con el sueño De formar campeones Y Y tengo un sueño Y una meta Que es llevar A este niño A ser campeón mundial ¿Con cuántos niños Está trabajando? Ahorita tenemos Una cantidad Como de 30 niños Y ahí Ahí A todos los pongo A correr Y Todos los días Les oriento Las indicaciones Y les doy consejos Para que sean campeones Ahora En este caso ¿Eso también va combinado Digamos Por decirlo así En práctica Y también Teóricamente Esas enseñanzas? Pues se las digo Prácticamente Y también A veces Teóricamente Este Les explico Les explico Teóricamente Y prácticamente Lo 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 Practicamos Todos los días Este Para que se le vayan Grabando en la memoria A los niños Bueno Recuerde Las redes sociales ¿Dónde Lo pueden localizar? En Facebook Salgo como Bismar Alfaro Y Bueno Solo Facebook Bueno Muchísimas gracias Nosotras Y nos vamos a ir Nuevamente A una pausa comercial Pero usted No le cambie Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 06 91 2266 99 83 2266 99 84 Escríbanos A nuestro Correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nic Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni Música 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 Música